Sí, y bien, despertamos con los datos de Pfizer que acaba de entregarle a la FDA para demostrar la efectividad de su vacuna entre niños menores de 12 años. Y ya sabemos que estas dosis estarían listas en noviembre y no a finales de octubre como antes se había calculado. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene la nueva información y lo último que autoridades revelan sobre la dosis de refuerzo y posibles efectos secundarios. Socorro, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Sasha. Fíjate que la vacuna que millones de padres están esperando para sus niños de 5 a 11 años de edad, como dices, podría ser autorizada cerca del Día de Acción de Gracias. Todavía la FDA tiene que analizar los resultados entregados hoy por Pfizer y BioNTech. Estos datos señalan que su vacuna se debe de administrar como una dosis pediátrica. También enviaron datos clínicos que demuestran, según ellos, que la vacuna es eficaz y segura. Ahora, Sasha, en otro tema, ya son 2.8 millones de personas que han recibido la tercera vacuna contra el COVID-19 y los CDC han publicado un estudio que dice que las personas que han tenido esta vacuna, bueno, tuvieron una reacción. Padecieron defectos secundarios considerados leves o moderados, como por ejemplo dolor de cabeza, también dolor en el brazo y fatiga. Sasha. Y el Socorro, y hoy el Condado de Los Ángeles toma una importante decisión sobre un estricto mandato de vacunación. Cuéntanos. Sí, fíjate que los líderes de Los Ángeles van a considerar una ley general que exigiría que las personas muestren su prueba de vacunación COVID completa para poder ingresar prácticamente a todos lados, restaurantes bajo techo, gimnasios, centros comerciales, museos, cines, en fin. Ahora, las personas que tengan una exención por creencia religiosa o una condición médica también van a poder entrar, pero imagínate que los que no estén vacunados, si el establecimiento tiene una zona al aire libre, solamente podrán estar ahí. Recalco, esto hoy lo van a considerar y por supuesto ya hay un grupo bastante grande de personas que se están oponiendo a esta medida. Nosotros estaremos pendientes. Vuelvo contigo. Sin duda alguna. Gracias Socorro Cruz por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles.